Hace poco hicimos un video sobre criaturas marinas desconocidas y me pidieron si podía seguir tocando la misma temática en un video más, así que aquí vamos. La idea de que existen enormes y monstruosas bestias bajo la superficie de los mares y océanos del planeta es familiar para la mayoría de nosotros, tal vez una de las más famosas en una pequeña extensión de agua en Escocia, y es llamado el monstruo del lago Ness, pero vamos a dejarlo ahí. Aunque la mayoría cree que estos cuentos son meras leyendas, mitos y folclores, hay muchos relatos registrados que afirman ser hechos reales, y quizás aún más interesante es que algunos de los más intrigantes no están muy lejos en el pasado. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo caso. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando se libraban muchas batallas en las aguas del Océano Atlántico, llegaron varios informes de extrañas bestias y monstruos que surgían de las heladas profundidades. Dos en particular se destacan. No menos importantes, son relatos detallados que han sobrevivido hasta nuestra era contemporánea. Además, ambos tenían lugar en zonas de agua que tienen largas historias de avistamientos de extrañas criaturas parecidas a bestias que residen bajo la superficie. Empezaremos examinando un relato que tuvo lugar a principios de la Primera Guerra Mundial, en el verano de 1915. El incidente es sin duda uno de los más extraños de los que se tiene constancia. El V-28 divisaría el vapor británico, el ibérico. Sabiendo que llevaba una carga crucial para el esfuerzo bélico, giró sus torpeos sobre el barco y disparó. El impacto fue directo, y según Forstner, el vapor se hundió tan rápidamente que su prueba se elevó casi verticalmente en el aire. Segundos después, el vapor había desaparecido bajo la superficie del agua. Era obvio para Forstner que el barco se dirigía a toda velocidad hacia el lecho del océano. De repente, alrededor de medio minuto más tarde, una violenta explosión sonó. Al mismo tiempo, pedazos de escombros salieron disparados del agua. Forstner afirmó que estos restos fueron proyectados hasta unos 20 metros en el aire. Lo más extraño de todo, sin embargo, era que entre los restos del barco había un animal acuático gigante. Para su alivio, otros seis tripulantes estaban con él en la torre de control, y todos vieron cómo se desarrollaban los extraños acontecimientos, incluyendo al navegante y al ingeniero. Mientras la asombrada tripulación mantenía su atención en la extraña escena que tenía lugar en las olas del Atlántico, cada uno podía ver claramente a la criatura retorciéndose y luchando entre los escombros. Más tarde, recordarían que aunque tenía un aspecto similar de un cocodrilo, eran incapaces de identificar a esa criatura. Estimaría que medía alrededor de 20 metros de largo y que tenía cuatro extremidades que parecían tener grandes patas palmeadas. Además, una larga cola puntiaguda. Aunque contemplarían la posibilidad de intentar tomar una fotografía, cuando la tripulación entró en razón y procesó los extraños sucesos, la criatura había desaparecido bajo la superficie. Quizás el hecho de que Forstner eligiera documentar el encuentro en su diario de a bordo, aunque no en el diario oficial es revelador en sí mismo. Es muy improbable que tales notas hubiesen entrado en el diario si el incidente no hubiese ocurrido, especialmente si consideramos que tuvo lugar durante la guerra. Además, tales afirmaciones de monstruos marinos fueron recibidos por la mayoría de manera similar a como la mayoría trata los avistamientos de ovnis hoy en día. En resumen, no tendría sentido que Forstner o la tripulación inventara tal relato sin motivo. Aparte de la burla, también podrían arriesgarse a que se tomaran medidas disciplinarias contra ellos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que quizás sea importante que el registro oficial no mencione el incidente. Hay muchas teorías y afirmaciones sobre lo que la extraña criatura podría haber sido. Examinaremos alguna de ellas poco después que hayamos prestado atención a un detalle similar que tuvo lugar poco menos de tres años después. En algún momento de abril de 1918 ocurrió otro incidente, esta vez en algún lugar entre las costas de Irlanda y Escocia. Lo que sabemos del incidente viene de la propia tripulación, que contaría su extraño encuentro cuando un bote salvavidas de su ahora hundido submarino fue capturado por el buque de guerra británico HMS Coreopsis. Lo que fue particularmente extraño para la tripulación británica fue el hecho de que el submarino no hizo ningún intento de sumergirse cuando se acercaron. Parecía como si estuviesen simplemente a la deriva sin ayuda. De hecho, la tripulación del aparente varado submarino estaba muy contenta de subir a bordo del buque de guerra británico. Una vez hecho esto, el capitán Crutch revelaría uno de los relatos más sorprendentes jamás escuchados. Según Crutch, el submarino había salido a la superficie la noche anterior para recargar sus baterías. Sin embargo, mientras esto sucedía, una extraña bestia comenzó a subir a bordo después de salir de las aguas que los rodeaban. Crutch continuaría que esta monstruosa criatura tenía ojos grandes situados en una especie de cráneo córneo. La cabeza era relativamente pequeña, pero sus dientes brillaban a la luz de la luna. De hecho, la atracción del submarino era tan fuerte que Crutch temía que una escotilla abierta cayera por debajo de la línea de flotación. Esto, por supuesto, causaría que el submarino tomara agua y se hundiera. Al darse cuenta del peligro inminente en el que se encontraban, la tripulación comenzó a abrir fuego contra la criatura. Este aluvión de disparos continuó durante varios minutos hasta que la criatura finalmente cedió de su agarra al submarino y cayó de nuevo bajo las aguas. Aunque se las arreglaron para defenderse de la extraña bestia, Crutch afirmó que su submarino había sufrido graves daños, tanto que ya no podía sumergirse. Lo que es más, el propio submarino se hundiría eventualmente, forzando a la tripulación a entrar en el pequeño barco en el que fueron descubiertos. Lo que sucedió antes de que la tripulación alemana fuera descubierta por el buque de guerra británico sigue siendo un misterio. Sin embargo, en 2016, un aparente descubrimiento de la compañía de energía Scottish Power mientras se preparaban para atender cables en el fondo del mar, volvió a poner el caso en el punto de mira una vez más. En el lugar donde trabajaban, descubrieron lo que parecían ser los restos de un submarino alemán. La investigación inicial sugeriría que podría ser uno de los dos submarinos conocidos que se han hundido en la región, el V-82 y el V-85 del relato anterior. Sin embargo, no se confirmó la identificación de los restos, debido a que el ejército de los Estados Unidos había capturado los registros militares alemanes desde 1850 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, se realizarían exámenes de los V-85. Al igual que el encuentro del V-28, no había ninguna mención del incidente en los registros oficiales. De hecho, el relato cuenta una historia completamente diferente a la emitida por Kretsch. De acuerdo con los registros oficiales, la tripulación alemana había salido a la superficie para recargar las baterías, pero había visto al barco británico que se acercaba. Mientras se preparaban para bucear, la escotilla de la torre de control no se cerró correctamente. En consecuencia, el submarino comenzó a tomar agua. El problema se agravó una vez más por los cables que iban de la torre de control a la sala de control. Estos cables fueron ordenados por Kretsch para alimentar un calentador. Debido a estos cables, tampoco se pudo asegurar la sala de torre de control. Esto obligó a la tripulación a salir a la superficie y abandonar el submarino, lo que, en esencia, los convirtió en presa fácil para el buque británico. Parecería, al menos según el registro oficial, que Kretsch fabricó toda la historia para salvar las apariencias sobre el hecho de que el hundimiento del V-85 fue esencialmente su culpa. ¿Es esto lo que realmente ocurrió esa noche? Ciertamente tiene más sentido y es más racional que el cuento de una enorme criatura parecida a una bestia que apareció repentinamente fuera del agua. ¿O podría ser un caso de cambio de registros oficiales? Debemos subrayar que esto es una especulación por nuestra parte, pero ciertamente no estaría más allá de lo posible, por muy improbable que sea. ¿Podría el ejército alemán haber alterado tales registros debido a la extraña naturaleza de los mismos? ¿O podrían haber ocurrido tales alteraciones una vez que estuvieron en posesión de los Estados Unidos? Una vez más, es muy probable que no se hayan hecho tales alteraciones, pero a la luz de otros avistamientos, tal vez deberíamos mantener la posibilidad en el trasfondo mental. Hay varias explicaciones propuestas para los avistamientos de dos supuestos monstruos marinos. Muchos investigadores han propuesto en el caso del incidente V-28 que la criatura puede no haber sido acuática en absoluto. Hay quienes creen que el monstruo era tal vez una especie de reptil grande que estaba a bordo del vapor británico cuando fue atacado. Y esto tiene cierto sentido, especialmente si consideramos que la bestia fue arrojada fuera del agua después de la explosión. Por supuesto, si este fue el caso, entonces el foco se centra en el buque británico. ¿Y qué llevaba exactamente en el momento del incidente? ¿Y por qué? Tal vez una de las más intrigantes es que la criatura podría ser un dinosaurio acuático perdido hace mucho tiempo, uno que se las ha arreglado para sobrevivir sin ser detectado durante la gran mayoría de la historia humana. Tal noción no es tan extraña como parece a primera vista. Después de todo, cada vez más investigadores de pie grande creen que pie grande es probablemente una especie desconocida, tal vez antigua que ha logrado hasta los últimos 100 años más o menos vivir y prosperar sin que su presencia sea conocida por la humanidad. Al igual que los avistamientos de pie grande, solo una mayor investigación sobre estas misteriosas criaturas acuáticas nos llevará colectivamente a la verdad de su existencia. El hecho es que abundan los relatos de monstruos marinos y residen en nuestra era moderna, así como los relatos y el folclore del pasado que se remontan a la antigüedad. De hecho, estos relatos son tan amplios que probablemente los revisaremos en un futuro, en un vídeo más profundo. ¿Pero qué deberíamos pensar con los dos relatos de la primera guerra mundial? ¿Podrían las constantes explosiones de la guerra acuática haber provocado que estas criaturas de aguas profundas salieran a la superficie? Aunque es solo un razonamiento especulativo, tal noción no sería tan descabellada. También debemos tener en cuenta que muchos de los registros de las guerras mundiales están bloqueados. Esto los hace estar fuera del alcance del público en general. Según algunos investigadores que investigan los casos de monstruos marinos y otras bestias acuáticas similares, existen muchos relatos similares. Aunque debido a la falta de pruebas o registros de los incidentes, estos relatos se pierden en el territorio de la leyenda urbana. También es de interés, particularmente con nuestro último encuentro, que la zona de agua en cuestión tiene una larga historia de tales avistamientos e incidentes. De hecho, podría ser que el monstruo marino de ese caso sea el mismo que el legendario monstruo del lago Ness? Podríamos recordar que la residencia de la legendaria bestia, relativamente hablando, está a solo unos kilómetros. Espero les haya gustado el video. Y si fue así, apoyalo con tu like y suscribiéndote. Tampoco olvides de activar la campanita, que te avisará cuando suba un nuevo video. Hasta el próximo caso. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.